El director atlántico del territorio nacional también nos comparte imágenes de una protesta que se registra en otro centro de salud a esta hora de la mañana. Está tomado el centro educativo, el centro educativo básico Dionisio Herrera de la comunidad de San Juan Pueblo en la masica Atlántida. En exigencia se les nombre maestro de inglés ya que el centro aparentemente es bilingüe y no han nombrado un docente y ya estamos en el tercer mes del 2020 y no tienen un docente para las clases de inglés. Según dan a conocer los padres de familia, los alumnos que salieron hoy a protestar en el centro educativo básico Dionisio Herrera de la comunidad de San Juan Pueblo, la masica Atlántida.